Música Estamos dando clases de pelota paleta ahí en el Prado Español los días lunes, martes, miércoles y jueves de 18 horas a 19.30 le damos clases a chicos y chicas también desde los 8 años hasta los 16 Bueno, ¿quiénes pueden participar? Pueden participar tanto varones como mujeres la edad recomendable es a partir de los 8 años hasta los 16 ya que la mejor forma de aprender el deporte es progresivamente a lo largo de toda esa franja hectárea Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje ¿Cómo es el tema de los costos? ¿La inscripción? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo es el tema también de la indumentaria? ¿La vestimenta? ¿Los elementos? Bueno, el costo es totalmente gratuito los elementos, tanto la paleta como los antiojos protectores te lo brinda la institución así que solamente falta acercarse al Prado Español y tener ganas de hacer actividad física ¿Cómo sería, resumidamente, el tema de las clases el aprendizaje, el deporte en sí? El deporte básicamente consiste en golpear un frontón de 32 metros de alto aproximadamente con una paleta que es de madera se impacta una pelotita de goma y la idea principal es que esa pelotita de goma golpee contra ese frontón las clases son dinámicas no solamente consiste en jugar partidos sino también en aprender los principales golpes del deporte ¿Qué beneficios tiene para un chico o para un joven practicar pelota a paleta? Los beneficios principales son que te enseña los valores como el compañerismo el respeto tanto a tu compañero como al rival además te enseña a funcionar como un equipo y eso es muy importante ¿La inscripción es en el mismo lugar, en el Prado? La inscripción es en el mismo lugar se acercan ahí, se les piden los datos y ya pueden comenzar con las clases ¿Qué expectativas tenías teniendo en cuenta que recién comienza el año? Hay muchas expectativas la verdad que el proyecto que se ha presentado es muy bueno los chicos ya han mostrado muy buena predisposición a la hora de trabajar y entrenar así que nada, confío y tengo mucha fe de que este año vamos a tener muchos jugadores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.